Hola, hola, bienvenidos al show de Problemas, es viernes. Vamos, que es viernes. Y los problemas lo saben, obviamente, sí, Fer, bienvenida. Qué feo que te pase esto. De verdad, yo no he visto nunca una pareja que juegue con tanto fuego, con este límite, con el calor, con la confianza. ¿Subastarías la confianza que tenés en tu mujer o en tu marido hoy por las redes sociales? Jamás. Porque esto es confianza, subastar algo es ponerle, qué sé yo, algo a exposición a cierta gente que va a esa subasta y quién pone más valor, bueno, accede a algo. ¿Cómo una pareja puede subastar el amor? Tremendo. ¿Cómo se pone en juego o cómo se pone en jaque una relación de pareja por, me imagino, por un interés económico? Más en las redes, que aparte lo comenta Doña Pocha, se lo pasa a la tía Kelita, Kelita se lo manda al tío Kelo, que lo muere un infarto seco, queda ahí por el escándalo que genera. Hoy en vivo nos vamos a meter con esto, de hecho ha venido José, lo van a ver acá, es una pareja súper joven. Divino. Imagino los nervios también, en vez de estar acá peleándose, deberían estar acá celebrando y diciendo, nos casamos mañana, ¿me entiendes? Claro. Ojalá termine así. Y acá la ven a María, que supuestamente ella era responsable de todo el mal de esta pareja. Está subastando el amor, es como, che, sube a ver, quién pone más, a ver, el amor de la pareja está en juego. Por favor, sean respetuosos, se los pido por favor a todos, y al público también, ¿eh? ¿Cómo es el hashtag? Por favor, al mejor postor SDP, hashtag al mejor postor SDP. ¿Tiene un precio tu pareja, tu relación tiene un precio? José, bienvenido. ¿Qué tal, Nico? Uy, te veo, perdón, te veo hecho pelota. No, no, no lo puedo creer. Pero es por ahí lo que yo dije, digo, esto de, ¿cómo puede ser que en la construcción de tanto tiempo, estar enamorado, estar enganchado, estar feliz, de repente tu mujer le pongo un precio a la relación, ¿no? Es como, a ver, ¿quién quiere destruir esto? ¿Vos da más? ¿Quién da más? ¿Destruís esto, no? Es algo así, ¿no? Sí, es algo así. Te cuento, hace dos años que estamos en pareja. ¿Y cómo eran esos dos años? ¿Lindo? Hermoso, hermoso. Es el amor de mi vida. Qué lindo. ¿Eso era? Era, sí, el amor de mi vida. ¿Era? ¿Era el amor de tu vida? Bueno, arrancó fuerte, digo, ¿no? Ahora, a ver. Nico, estoy, la verdad, estoy anonadado. No puedo creer lo que está pasando. Ah, anonadado. Que ofrezca su intimidad. Esperé dos años, esperé hasta el casamiento, para no tener relaciones. Yo creo que eso es una apuesta de amor. Un acto de amor, claro. Y la verdad no puedo creer, Nico. Vengo acá porque, no sé, creo que me dio una explicación. Si a vos le dijiste, te espero, ella te dijo, nos esperamos. Estamos juntos en esa famosa noche de boda. Hoy en día. Y celebramos. Y de repente te enterás que ella te juega por la espalda de alguna forma en las redes sociales. Y aparte me hace cornudo, Nico. O sea, por eso es una infidelidad lo que está haciendo. No lo puedo creer, sí.